Hola buenas noches amigos de Pesca y Aventura Bienvenidos a este nuevo video que traemos en esta ocasión Estamos ubicándonos ya por acá en el lugar donde vamos a hacer la pesca de la noche Estamos en un lugar que pescamos hace exactamente ya casi un año Donde este amigazo que pueden ver acá, Ranulfo Se clavó un robalo De esta parte para arriba empezamos esa pesca hace un año Y estamos aquí con el amigazo Osman, ¿listo para la pesca Osman? Listo, listo ¿Efemer? Listo, listo Listo, y mi hermano Ever Por acá listos para pescar Esperamos tener una exitosa pesca esta noche amigos Así que ya nos alistamos, nos preparamos por acá Y bueno ustedes ahí en casita o donde quiera que se encuentren viendo este video Esperamos que lo estén disfrutando Por favor, les pedimos que nos dejen ahí un buen me gusta para este video A ver si tenemos suerte también amigos Así que vamos a traer esta gran pesca Que esperamos que sea grande Y una rica cocinada que nos vamos a echar al salir de lo que pesquemos acá Así que en breve empezamos a ver las capturas de lo que se venga Y a disfrutar amigos Osman es algo todo triste anda Yo creo que porque no está bien A ver, ¿me puedes agarrar así? Dale Pero agarrame duro, ¿viste? Dale Cuidado, hermano ¿No has visto nada? Son los filinos Ya, ya Ya te iba No hombre, el frío, mano Bueno muchachos El amigo Ranulfo a pesar de que hay un tremendísimo frío Ya se lanzó al agua ¿Ya vio algo Ranulfito? Todavía No, no puede ni hablar Bueno este muchacho ya va Dale, dale, dale EFNR saltó al agua Y Osman no se ha puesto ni sus pataletas todavía Bueno amigos Estamos en un punto donde hay buenos cocodrilitos Así que esperamos que No nos Topemos con ellos hoy Si está ladísimo el agua Por ahí va adelante Aquí a un lado Bueno, esperamos ver capturas próximamente ya Amigos, amigos, amigos Acaba de caer la primera captura de la noche A cargo del amigo EFEMER Ah, bien, viejo Ahí está, ven La primera Ah, no hombre Este está buenísimo Tengo ahí acá Blanco Ahí está, miren Bonita Captura, viejo ¿Clavaron allá? Sí Está grande Mira Bueno, denle fuerte Buena suerte EFEMER Está aguándose blanco, viejo Vamos a ver amigos El frío está como no tienen idea Hay un frío Pero Extremísimo Bueno, yo lo siento frío Yo que voy aquí afuera Los muchachos también dicen que tienen mucho frío Algunos no Los que llevan buen traje de pesca No van sintiendo mucho frío Pero yo sí Voy sintiendo bastante frío Hola amigo Ranulfo Clava Tilapia, Ranulfo A ver A ver En la pura orillita encontré esta tilapia de Ranulfo Miren Ah, está bonita, viejo Ya va para la fritanguita Buena capturita ¿No han visto todavía, hombre? Solo pequeñitas Solo pequeñitas Sí, hombre Esta otra capturó hace un ratito Ranulfo No la logré grabar Pero aquí va con su Segunda captura Ya una tilapia de tamaño bastante aceptable Muy buena Así que vamos por esta parte del río A ver qué más se sigue pescando Y Ranulfo se saca otra tilapia Después de clavarse la A ver Ranulfito Pura tilapia Es que usted es el hombre de las tilapias Este es el tilero, le digo yo Es puro tilero Buena tilapia Esta que la vamos a ver Una licotea Zambundango Tortuga blanca Tres cantos Amigos El amigo Osman Dice que va viendo bastante tilapia Pero realmente no No las clava Porque el arpón que carga Pues es un arpón ya para Para capturar peces más un poco Grandes Y casi que Osman No es así mucho de tirarle a los A las tilapias O los peces pequeños Porque Ya su arpón Si es un poco más Más este Más bueno para peces grandes Así que Se metió ahorita y dijo que iba a buscar A ver si hay una Ahí viene, ahí viene Ahí está burbujeando No sé si clavó o no clavó Pero ahí nos va a comentar ¿No clavaste? ¿No clavaste? Ahorita que quería clavar No vio ni una Pero pequeño Ah bien, bien clavó No está pequeño Osman Miren amigos, amigos Espérame a Osman Te voy a mostrar aquí Osman de esas tilapias Ve montones Pero no las clava Porque dice que están pequeñas Y su arpón Como ustedes pueden ver Es de dos aletas Y el tiro es para algo bueno ¿Va Osman? Sí Pero estas tilapias Están buenas amigos No sé por qué hay tanta gente Que dice que están pequeñas O que no les No les parece Pero realmente Osman lo que busca hoy Es una mojarra guapote De las buenas O un blanco de los buenos Y si apareciera un robalito Mucho que mejor ¿Para las fritas están buenas? Para las fritas están buenas Obviamente Están perfectas Así que Vamos a seguir intentando ¡Uy! Tortuga, tortuga Hoy sí Sí A ver Roma Ahí está Vicky iba tirando agarrote Ahí está Primera tortuguita capturada de la noche Blanco De las tortugas blancas Ahí está Miren amigos Estas son las tortugas Que les decimos acá Permítanme Como vamos a explicar Para los amigos del canal Miren esa tortuguita hermosa Le llamamos acá en Petén, Guatemala Tortuga blanca Es una tortuga muy bonita Como ustedes pueden ver Una tortuga muy limpia Esta es la tortuga que Que es mejor para consumo Es creo la tortuga número uno Para consumo Son las mejores tortugas Pero quiero informar A toda la gente Que ve nuestros videos Y que ve este canal Que nosotros No consumimos Estas tortugas No las matamos No las llevamos Aunque estén grandes Ustedes podrán ver Alguna vez que capturamos Alguna tortuga de estas Siempre la vamos a liberar Primero Porque están protegidas Han estado bastante en peligro Y Y no las consumimos Y no lo hacemos Ni fuera de cámara Tampoco las salimos a pescar Ni las salimos a agarrar Y no lo hacemos Así que Para todas las personas Que siempre cuando vean un video Donde mencionemos tortugas O agarremos a una tortuga No se preocupen Que no la cocinamos No la matamos Ni le hacemos daño Así que Ahí está Liberada Quería dar esa pequeña explicación Porque siempre hay personas Que Que se molestan A veces al ver Que uno dice Que pescó alguna tortuga Después de la tortuguita Que acabamos de mostrar El amigo efemer Este ve Hace su captura De una morrita ¿Qué es esa? Ah Es una buena tilapia viejo Bien franciada Miren amigos Ahí está la captura Habían cuatro ¿Sí? Cuatro estaban juntitas Y vos se ve Esta Esa tilapita Ya no está tan mal Amigos realmente Les podría decir yo Que en estos ríos La tilapia Es como una plaga Oh man Para los amigos del canal Explicando aquí Verdad que La tilapia en estos ríos Es como una plaga O sea que aquí Aunque capturemos Mil tilapias pequeñitas De estas amigos Jamás se van a terminar Es este Es como plaga La tilapia es como una plaga fuerte Que hay en estos ríos Y Y no es nativa De estos ríos Sino que Entró Entró hace Algunos años Entró la tilapia A estos ríos Así que no se preocupen Si ustedes ven Una captura pequeña De tilapia No es que las estemos exterminando Ni que las vayamos a cavar Porque realmente Al entrar a ver Aquí bajo de agua Son pero miles Las que se miran Cientos Si Osman quisiera clavar Y llenar una ensarta De unas 20 o 30 libras De tilapia pequeñita Lo haría en un rato Pero no Pero mi hermano Mi hermano no es un pescador Así Experimentado Como Osman Pero se le vale la captura Lo que pasa es que Viene una Viene una Viene una Viene una tilapia Bueno Ranulfo El amigo de las tilapias Saca su tilapia Viene alegre Mira que grande Tuve pensado A ver algo ahí Ah esa está Casi igual Ranulfo Comentanos Así sin exagerar Como cuántas tilapias Has visto En lo que vas pescando hoy Así como estas O nada 20 tilapias 20 pero pequeñitas Hablando en general Sí No no O sea con todo Y pequeñas Y pequeñitas De a 5 o 6 centímetros Ah no así Unas 50 50 Yo voy exagerando un poco Pero lo que quiero decir Es que va que son miles De tilapias Ya en todo el río Pues En todo el río Encontraría uno Miles de tilapias De estos Así que no estamos Terminando nada Para las personas Que dicen que Ustedes pescan pequeñito Son unos malos pescadores No sirven para pescar Y vos vas a tener que Ya todos entienden Los que saben Y son Seguidores del canal Lo saben bien Amigos Acabamos de ver El lagarto Por esa área De por acá Algo por allá Le brillan los ojos Con la cámara Obviamente no se va a ver Pero por ahí Está el lagarto Y creo que nos vamos a salir En esta parte del río Y vamos a Vamos a seguir ¿Clavaron algo no? Sí Tila ¿Tila? Ranulfo solo clava tilapia Yo ya lo conozco Es que este es el Voy, voy Dale, dale A ver Ranulfo Ahí está Una bonita tilapia Muestre a ver Está chula Primo Ahí viene Una licuatea Vamos a ver Estas son las que siempre Cuando las agarro Se me escapan Aquí está Otra tortuga Amigos Otra tortuga Estas son las famosas Licoteas Tortuga verde O amarillo ¿Cómo es el color? Amarillo Amarillo Esta está llena de lana A ver si la puedo mostrar Así de Ahí está Miren Una tortuguita Licotea Que también Las consumen mucho Pero igual Como les decimos Nosotros Nosotros no No podemos andar Llevando estas tortugas ¿Por qué? Ahorita te vas a ir A tu casa Nada Ahí está Ahí está Se fue Amigos Aquí estaba El lagarto Miren Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No No Mentiras Ahí está El lagarto Miren Amigos Ahí está El lagarto Hace ratito Que les dije Se metió Otra vez A ver Ahí está Ahí Y le estamos Pasando Por donde Él estaba Perdona ¿Qué? 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 Solta Solta Se Se acaba De ir Aquí Estaba Tila Vamos a ver Anulfo Pura estilita Lleva hoy Ajá Otra buena tilapita Chulada Este es el lugar Onde entramos Cuando clavaste el robalo Ajá O todavía no Por aquí Por aquí fue Estamos cerca Ahí Vale Otra captura Más Del amigo ¿Quién clavó? Osman No he encontrado El guapote Y el blanco Que quiere Osman Le está tocando Clavar Pura tilapia Nomás A ver Mira Están buenas Viejo Para el dore Frita Ya vas a ver ¿Cuál es ala? ¿A quién le dedicas esta? Va dedicada Para Kesvin Lorenzo Que Dios mandó Estos trajes De los usas Ahí está Gracias Un saludazo Kelvin Él es mi cuñado Para el cuñado Diosman Que le mandó a regalar Este trajecito Que anda utilizando Ya lo he usado En varios videos anteriores Pero hasta ahorita Le estamos dando ya Un saludito personalizado Ahí va tu saludo Kelvin Con una bonita tilapia Que al rato Se va a estar devorando ¿Qué tiros Ranolfo? 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 ¿Tilapia? Sí ¿Qué tiros Ranolfo? Bueno amigos Yo que soy la voz de este canal Que siempre ando comentando Y siempre ando grabando Pues en este momento Me voy a meter a pescar un rato La verdad que tengo mucho frío Y estoy muy aburrido Estar grabando Y ya en un próximo video Les voy a dar la explicación De por qué Casi yo No me No pesco En los videos Que pues he hecho Pero en este momento Si me voy a meter Aunque sea hacer una captura Para que Me quite un poco el frío Y a ver si tengo algo de suerte Así que Y para agarrar la cena La cena Me la tengo que ganar yo Así que vamos a ver Si logro pescar algo Y así que Ahí vamos Dale monjeo Se capturó una los man amigos Sí yo Aquí voy junto a él Espero tener Encontrar un igual los man Ah sí hombre Es que hay buena Si no nos convence Si no nos como Me castigan y no como Pero vamos a Donde le hacemos Ahí está Debajo Debajo de algún par Apenas le pegaste Apenas le pegaste No le pegaste Apenas que hay piedra Ah Quiero ver donde le pegaste Ah bien Ah bien Te van a ganar el robalo Cayo cayo Agarró una Está grande Femir solo seleccionada Lleva Llevan varias ¿Van? Pocita yo Qué lujo Y bien puesto Estaba de la red de helado Con puro aire estado No estaba No estaba sentado No estaba sentado No estaba sentado ¿Van a montar? Una más Una más Una más Está hondo Erick, vos tenes que ir más a la orilla Sí, a la orilla Como que no vas a cenar Aquí está hondo Rarra se tiró tratando De ver si salió otro robalo Porque esta es la parte donde cayó el robalo Rarra No, fue buscando otro robalo Dijo que posiblemente había otro ahí Pero hoy no quiso aparecerse Cayó, amigos, cayó Qué lujo Y la que quería, esa era más grande Y qué se te hizo, se te parió No estaba ahí Pero qué más con esa Mira, amigos, ahí va otra para la ensarta Para la frita Para la fritanga Ya cayó por la frita Para la fritanga está de más allá Cayó, amigos Rarra agarró una ahí Un caitillo Una tila Una tila, tila rarra Solo quiere llevar pura colección de tilapia, dice Estaba hondo Está bonita Está bonita De repente, esa es la que te quitó ¿Está bonita, Rarra? Sí Mientras mi hermano por allá Solo escucho que anda diciendo Que no, no mira, pero ni pequeña Pero ni pequeñas, Eric Bien, pero... Bien, pero... Así no les quiero Creo que... Ya Ya sentías que te quedabas sin la cena, ¿verdad? Sí, pero la capturé ¿Dónde estabas? ¿Estabas abajo? Ah, bien como... Casi tres metros Sí, porque los oídos ya no los aguanto Y como... Duarte, pues veo Como los muchachos Yo siempre grabo Pero ahí está, amigo, miren Capturé mi primera tilapia Vamos a estar buscando otra más Bueno, mi hermano captura la primera tilapia De la noche Vamos a ver si captura otra más Porque creo que se come más de una Y a la hora de la cena Aquí el amigo Femmer dice Que acaba de fallar un tiro Con una gran tilapia, Femmer La agarraste para abajo Para abajo Bueno, amigos, ya saben Que a la hora de ver una tilapia Es mejor meterse bien Para agarrarla de lado Porque para abajo Va a ser difícil pegarla Pero ahorita voy a ver Si la agarra Según dijo Eric Ahorita que había encontrado O sea, había visto una Pero no aguantó el aire Y si iba a volver a meter De repente caía Vamos a ver ¿No la agarró? No, va Yo me he hecho esa pegata Pero que esté ahí y la ves ¿Esta grande? Yo le voy a tomar la bota Fila Es que anda en el estilo Como este, al pombo Estábamos esperando Porque Estábamos esperándote Ahí está La última que clavo Creo que ya no Cabala, ahorita nos vamos a salir Amigos Y mi hermano se metió Cabala tenía vigiada Digo Solo porque no había aguantado el aire Y Solo a tres Dos capturitas pequeñas Bueno, esta está más pequeña que la otra Está un poco más grande Puro ojo Vamos a ver Sí, güey, puro ojo Qué masacre, amigos Salimos aquí, Osman Osman Salimos aquí Muchachones de la pesca y aventura Por acá estamos ya Miren, juntando el fueguito Después de haber salido de una noche muy exitosa de tilapias Por acá estamos ya Haciendo el fueguito Vamos a poner ya un momento la parrillita Al sartén Para hacer Fritanga de tilapias Que vamos a comernos hoy Ya es un poquito tarde Pero será la cenita Recién pescadita Por acá están las tilapias Miren, amigos Pura, pura, pura tilapia buena Que estuvo cayendo esta noche De pesca que tuvimos Estamos ya Aquí a la orilla del río Disfrutando con los compañeros Y pues Comer pescado recién sacado del río Es lo mejor Así que Acompáñennos a estar viendo esta fritanguita Que Primero Dios va a estar esto Riquísimo Que ya el fueguito Ya casi estuvo por ahí Amigos Las tilapias Ya las acabamos de limpiar Por acá Les estamos haciendo Sus respectivos cortes Para que fría bien Mientras hacemos La fritanga Les estamos haciendo acá Sus pequeños cortecitos Teníamos bastante frío Amigos Pero estamos ya En este bonito fuego Que se juntó Y creo que el frío Se quitó un poquito Entonces ahorita Vamos a A condimentar Estas tilapias Y las vamos a A freír Amigos Estoy segurísimo Que esta fritanga De tilapias Va a quedar No hombre Esto va a quedar Riquísimo Riquísimo Así que ahorita Ya casi terminé De De hacerle los cortecitos Y los ponemos a freír Bueno amigos Ya tenemos el aceite Por acá Miren Por aquí Amigos Vamos a tirar La primera tilapia Casi echaba a fuego Tanolfito Tomando café Segunda tilapia Y solo van a caber Tres tilapias Creo yo Por Tanda Ahí está Ahí está Miren amigos Las tilapias Para la cenita Que nos vamos a dar Por ahí están quedando Miren Ojalá que se puede comer Con todo y espina Delicioso amigos Estas tilapias Con este jueguito Se van a adorar Bastante luego Así que ustedes Van a ver Que esto va a quedar Riquísimo Que rico huele Otman Javier A viejo Amigazo Bueno salió la primera tanda De mojarras Por acá están Miren Como siempre Somos bien dejaditos No trajimos en qué charlas Pero tenemos aquí Hojas de guano Lo vamos a poner En hojas de guano Por acá tenemos La segunda tilapia No tenemos que echarlas Y no tenemos Cuchara tampoco Nada Nada En qué comer Pero es que así son Las aventuras Entre más Entre más aventura Y más Bueno La dificultad que andemos No nos impide Comer rico Hombre No puede ser eso Miren amigos Ahí está Llega la otra ¿Verdad? Póngala Eber Cuidado 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 Dale con cuidado Porque eso va a sacar Ay me moló No hombre Tenías que tirarlo Con más Este No es duro No hombre Dejalo caer despacio Sí Yo puedo tirarlo Aquí Despacio Eber Despacio En el centro Despacio No hombre Se ponen así Despacio Este Este ya quiere Hacer un Ahí está Ahí está Bueno miren Amigazos Acá está Se podrán imaginar Ustedes el sabor Que tiene esto ¿Verdad? Recién pescadito Para darse una cenita Aquí No hombre Es que el olor El olor El olor Quizá pueda parecer Muy exagerado Pero Guau 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 Amigos Ya las tilapias Se acaban de freír Todas las que vamos a comer Y por acá estamos haciendo Un frijol colado Con una salsa De tomate Una salsa ranchera Como pueden ver Miren esto Este frijolito colado Lo vamos a combinar Junto con la Con la tilapia frita Y la verdad Pues que se ve Se ve riquísimo Amigos Que rico huele Huele rico Es una combinación De frijol colado Con Con salsa de tomate Yo creo que Ya estamos Ya Ya verdad Así que ahorita Vamos a sacar esto Para Yo lo saco Ahí está el otro Pajero Me lo van a agarrarlo Agarro con la mano Esto y las manos Quedan pegadas Ahí Bueno Enjóquenos Para acá Vamos a ponerlo Para acá Ahí tenemos El banquete Miren amigo La tortilla No están Para Pero si hacemos Tortilla dorada No nos va a alcanzar Sí Por acá tenemos La tortilla Miren amigos No puede faltar No puede faltar ¿Falta sopa? Sí, sí, sí Y este sale de tortilla Oye 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 Pues ponganla Así que Oye Oye Que rico Estaba Oye Oye ¿Van a poner tortilla al fuego? Yo sí A ver Vení Quiero que grabes Y vamos a dar una probadita A lo primero ¿Van a estar café? Este es el colado Ajá Ahí está Sí Riquísimo Pero La prueba importante Es La tilapia Vamos a ver Como que la tilapia Aquí pueden ver El El trocito de carne A ver Sin comentarios Esto está Buenísimo Lo mezclo El pedacito de carne De tilapia Con Con el frijol Colado Y su Salsa de tomate Esta cena Es un deleite Amigos ¿Saben cuál fue El gran problema Hoy? Que no trajimos Picante No trajimos Un habanero Para comerlo Con esta comida Yo tengo Un habanero ¿Nadie trajo Habanero? Lastimosamente Amigos No trajimos Habanero Porque esto Está Como pueden ver Ahí están Miren Esas mojarras Miren Esos Esos trocitos De carne Bien Bien Dorados Las tortillas Ya están llegando También bien doradas Porque el fuego Está Y esto Es delicioso Realmente delicioso Bueno Gracias a Dios Porque creo que Ni he bendecido Los alimentos Así que Gracias a Dios Por estos alimentos Por las grandes bendiciones Que nos da Estar aquí Hoy día Con los compañeros Comiendo Estas Deliciosísimas Silapias Así que Buen provecho ¿Qué tal está Osman? Buenísimo Nuestro gran Chef Osman Con su tilata Con cafecito Cafecito también Vamos a ver Que coma un pedazo Bolman Está muy caliente Bolman Todavía no lo ha probado Creo No El tilata no Bueno Ahora haces la parte Que tiene espina Ahí está Sin palabras Bien doradita Buenísimo Hace un ratito La sabíamos Los pescados Ya están Siendo devoradas Muchachones de pesca Y aventura Estamos terminando De cenar Como pueden ver Nos devoramos Todo Las últimas tortillas Está poniendo ya El amigo Osman Por allá No amigos Una tilapia Está quedando aquí No sé si la van a comer Y se la van a llevar Pero Aquí no se va nada No se va nada Amigos Sinceramente Yo no No tengo palabras Para explicar Esta comida Que comimos hoy Gratificante Después de haber Hecho una pesquita Con arpón Muy buena Y Nos comimos Este doradito Riquísimo Una cena amigos Que Recobrando Todas las fuerzas La verdad Esto estuvo buenísimo Gracias por habernos Acompañado en este video Muchachos La verdad Que estuvo muy bonita La aventura Agradecemos Por haber visto Esta video Agradecemos A todos los que Vieron este video Y Esperamos que nos sigan Ahí apoyando Para más videos Que van a venir Yo me despido Por acá Su amigo Eric Por acá Mi hermano Eber Que nos acompañó El amigazo Ranulfo El amigazo Femer Y El gran Osman Hasta la próxima Nos estaremos viendo Primeramente Dios Amigos Nos dirigimos ya A nuestras casas En este momento Y así que Dios los bendiga A todos Esperamos que estén Muy bien Y que la estén Pasando muy bien En todo lo que Estén haciendo Bendiciones